¡Suscríbete al canal! Para Inés, Sote muy bueno. Pablito, regular. Víctor, deficiente. Le copiaste a Pablito. Mentira. ¿Mentira? Le copiaste hasta el nombre. Ana Clara. Víctor. Salen todos al recreo. Todos tenés Víctor. Vení. Víctor, ¿cuándo te vas a portar bien? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué esa agresividad? Vení, sentate. Pobrecito. Bueno, decime la verdad. ¿Tenés problemas en tu casa? ¿Te maltratan? ¿Te pegan? ¿Por qué no mejor venís a mi casa y chamamos? ¿Te parece? Porque acá cada vez que quiero... ¿De qué te reís? Dijiste caca. ¿Pero qué ingresa? ¿Pero qué ingresa? ¡Pero qué ingresa! Abrego todos los defectos En mis locas actitudes Y me fallan las virtudes Con tu amor Entre lo peor De lo peor Soy el peor Un individuo insoportable Muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable Con tu amor que tanto amo Soy lo peor Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora de extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mí no tiene precio Y para amarte Como así necesitarte Soy el mejor Un beso tuyo Un beso tuyo Un beso tuyo Un beso tuyo Porque ya no tiene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!